En el cuadro, la cantidad que se han repuesto estamos por el orden de 72.400 medidores que han sido repuestos desde el año 2000 hasta el año 2017 con un promedio igual de 3.755 y 313 medidores por ámbito de operación. Esto es lo que tiene que ver desde el 2000 hasta la pandemia de hoy. Y con respecto a los que corresponden desde los nuevos costos, o sea, 2014 a la prensa se han reemplazado un total de 11.032 medidores aquí son 3 años y 2 meses con un promedio igual de 4.000 y un promedio visual de 340. En el año 2014-2015 se redujo el tema del cambio de medidores pero con la problemática que tenemos nosotros con el indicador de perdida entonces tenemos que poder decirlo claramente iniciar de mano a lo que técnicamente sea necesario para reducir el indicador entonces durante el año 2016 iniciamos nuevamente con el programa de reposición de medidores. y hemos visto de una u otra forma un mejoramiento del indicador pero muy crítico durante el año 2015. a la prensa número 2 a la prensa número 2 a la prensa menggo un acqu poner a la prensa número 3 a la prensa en la prensa en la prensa